No has oído nada. Duro, por favor. Me estás retando. Deja de jalártela, Fernando. Ya estoy harto, ya. Me dicen que me tocó. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Por qué hay un blitz que en top? ¡Ah, carajo! ¿Y por qué tengo mi...? ¿Por qué el blitz crampo? ¡Qué chucha! Bueno. Al cabo que ni quería pasarlas bien. ¡Ay, Dios santo! Por favor, basta. Duro, deja de incentivar el retraso mental. Y acabo de publicar la imagen en Instagram, pues, de que voy a stimear. Y... Y me cae un spam, literalmente, al segundo de que lo publico. ¡Ah, la verga! Son bots estos cabrones, ¿eh? De a huevo que son bots. O sea, esa precisión así tan rápido, para un huevón que nadie conoce, pues, está como medio curioso, ¿no? Bueno, voy contra un Vladimir Nit, porque esa persona claramente tiene huevos muy grandes. Últimamente he visto que usan mucho Vladimir Nit. Sí, la están spameando. Y viene con Depredador, por lo que el vato va a que derrotar... ...a cada rato. Hacia abajo. ¿Están los dos? ¿Están los dos? ¿Están los dos? ¿Están los dos? Sí, no está el Kayn. Al Chilen ni le muevan. ¿Pero el Kayn no es jungla? Sí, pero es Toplane. ¡Aquí va! Sí, por eso tenían que haberse ido, ¿no? Deberían haberse quedado. Uy, ese game... Vale, vale, vale. Bueno. Nada. Solo es una carga... Solo son cuatro AP extra. No pasa nada. ¿Qué vivitos hay, güey? Sí, güey. Si están viendo que están invadiendo y que literalmente no retroceden, pues... ...se van a tirar, güey. ¿Qué? ¿Qué? Oye. Oye, te deja... Oye, what the fuck? ¿Amiga? ¿Amiga? ¿Qué tra大家? Estamos a nivel 1. ¿Qué traigo? Que molestia, amigo Au, que asanto ¿No juegas bien? ¿No juegas bien de casualidad? A veces ¿Por qué? A ver Amigo, vamos a quedar dormidos en esta línea El pick que tuvo que sacar Yo te dije que si te cambiaba No tengo ADC tampoco Yo no juego ni ADC ni Ni mid Ni mid, yo juego solamente top lane Dale, boludo Ahí está, bebé Duérmete un rato Joder de Vladimir Listo, me voy Ya estamos Voy a hacer Me va a dar la pena Me lo voy a hacer igual ¿Qué más va? Total Eh, chicos Tengan cuidado No está No está el Vladimir Ah, vale Acá Como tiene Depredador ¿No tiene botas aún? No, no tiene botas aún No olvidenlo Por ahora al menos no es un peligro ¿Qué chingas que mete la karma? ¿Qué chingas que mete la karma? Me gusta mucho jugar karma Karma, sí Probablemente de los soportes más brocan del juego la verdad Muy fuerte Muy fuerte, buenos escudos A mí me sorprende que casi nadie la usa Sí, es raro Muy buenos escudos Stun Daño Todo También se puede curar De esos soportes Que no, de hecho sí es soporte Nomás está brocan Sí, porque tiene escudo Mira, tan brocan que antes la llevaban tanque en top lane Y veías nomás como se chingaban a los tanques También era top Sí, su inventure era top Bueno, sí, sí Ish Mmm El Pladivir, man Está muy desesperado por la quince Está bien Me va a hacer re arruinado, chingra su madre What the fuck Bueno Buena, Rappo Chingada madre Puso Así me muero Me morí Está mal Vamos Cástrozo a la verga ¿Puedo dar placa? Vámonos Esto Voy a dejar eso así pushado Y se va a estampar la línea Y me da tiempo de volver Entend ¿Se ven aquí? Recibado No 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 Va 5-1-1 Va 5-1-1 5-1 Bueno, no se va a llevar No se contar Te desconecto Ok, te desconecto Ni modo Está acá Ish Está subiendo el WTS Mientras no esté en peligro No son los FPS Son los SMS Ish Dejame, Platymir Bueno No Durante un rato, Karma Como no me vas a dar tan fácil A mimir Es cuando está infectada Curioso Eh, qué lástima Sigue en mid La Karma Les voy avisando Y el Jin ¿También? Me va a presionar la La Karma Me quita un vergo ¿Qué dices? No, paso No Ok 0-3-0 Es que la 3 agarraba Muy feo La 3 agarraba Tanto que a veces Se te agarraba Torretazo No, es porque sí Será muy Muy XD Lo intento No vas a entrar Bueno Está bien No, pues Is there Es que sí Va a pasar eso Si no Era pelear o pelear Bro Creo que Creo que no es mi día Dale, boludo Lo intento Y... ... ... ... ... ... Ah, bueno. Me comió todo el daño. Ok. El Top no es muy inteligente. Se asoció? De hecho, se le vio que no dura, ¿no? Parece yo... ¿No hace como en todo el combo? Ah, mira, va a ser así. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿La ves en la sombra? ¿La de Zed? ¿La de Zed? ¿Estás bien? ¿En la verdad? ¿Yo no la veo? Supongo que es del Atrox, porque él se murió. ¿Quién se acá? ¿Quién se acá? Este tipo va a querer venir. No hay nada acá, ¿no? Sí, este tipo va a querer venir y hacer sus rocos. No... Ay, se sentó el Pipis. 12 segundos después. Ok, se metió igual. El Pipis le llega ganando toda la partida. Y por esa razón, ¿no le huyó? ¿Se le tiró encima? No sé. Es que igual le iba a ganar, güey. Y... bueno, el... game... ¿Está fedeado? El trono del Pipis. True. No hay que continuar, ¿sí? ¿Cómo sacar mi efecto? Uff... No, corre mucho esa mierda. Ahí está. Le metí todo. ¿Alguien más? Vale, vámonos. Álalo. Tiro la mierda esa. Muy triste la vida del lado, eh. Pero a mí sí me... ...mato. No, pero no nos mata, güey. Hace muy poco daño. Pues sí, pero... Sigo haciendo... A ver si. ¿Te meto? El 5 tengo guerra. Eh... Tengo miedo. La verdad. Sí, por eso tenía miedo. Por el... Por el daño que me podían hacer, pero... Está bien, igual. Va a salir ward esa, güey. Sí, va a salir totalmente ward. Uh, supenta. Supenta, ayúdenlo. Ahí está, ahí está, ahí está. ai Pipis, pipis... Pipis, cruza la pared, güey. Pipis... Pipis... Yeah. Pues... Ah. Está ennerfeado, ¿no? Está. ¡Qué fideado al Pipis! ¡22! ¿Está bien? Eh, sí Eso va a estar muy triste Lo que va a pasar a continuación va a ser Deprimente, a no ser que se mete el Pipis Sí, le da tiempo al Pipis de meterse Nah, que mamada Está nerfeada Sí, sí ¡Vamos, vamos! Seis, cinco, cuatro Tres Dos Tengo rey arruinado Literalmente tengo jodido rey arruinado ¿Quedo hacer los garantes? ¿O cuál era? Bebedor No me va a wildear al set convencional Me parece súper inútil la ulti Así que me alarmé luchador ¡Oh no! ¡Oh no! Yo no le tendría tanto miedo, soy sincero Lo que me da más miedo es el Atrox ¡Ah no! Va a 0-7, olvídalo ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yes! ¡Oh! Bueno, vamos a hacernos una danza de la muerte Luego una cuchilla negra Y un Sterak No, why not Aquí queda Este de aquí es esta Uh, la luz se fue Los mata, los mata No, ya no Ya no los mata ¿Cómo? El 3x a mi El... Era tu LATX 0, chaval Jaja, creyeron que el problema eran ellos Pero era la pinche velvet que venía atrás Eish ¡Devuélvete! ¡Devuélvete! Ya me voy chavales Creo que ni me ocupes, hijo de puta Quien es malo, ese todo Ah, si lo agarré, me lo hecha Te está persiguiendo Me muero El sepapuque arriba No Que puta Hey, no me digas al pi Diga, sí, diga, sí, diga, sí, diga, sí Es que no No, puta de mierda el pi ¿Quién llegó el play, te dice? Sí, sí, llegó el play, ahora sí, el pedazo de puta ¿Quién? Cangeo un beso. No me digas eso. Sí, ya te lo dije. Te faltó él, te amo mi vida. Te amo mi vida. Gracias. Amigo, tú vas a tener que hacer un historial de cuántas veces has canjeado un beso. ¡No me siento solo! No toques mi beso. ¡Nalle! ¡Ojo! Ese papu nerfiado. Ese papu nerfiado. Como que infiel. ¡Ay! No. Vete. ¡Ish! Me mata, ¿eh? ¡Ah! Me olvidé por un segundo que está más fit que una pata en los huevos. Lástima que no le va a servir de nada. Se quedó parado escribiendo. Se papu nerfiado. Últimamente le he agarrado mucho amor a los taques. ¡Ish! Como el del mod, duro. Dejen limpia ese intendente. ¡La! 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 ¡Ugh! ¡U naj! ¡Uj! Da. ¡Uj! ¡Uj! Se topan gratis... Un... Digo. Se topan en señor Ojo gratiiiis. XD. ¡Uj! 3 Lo soy altenge te manifestan 2 TV